Bienvenidos al podcast de Laboratorio Cabrera. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Súper bien. Súper bien. Súper estupendo. De acuerdo, tengo algo divertido en lo que estuve pensando hoy. ¿Sí? ¿Qué es? Y voy a hablar con mi científico de sistemas residente. Muy bien. ¿Estás listo para eso? Redoble de tambores, por favor. Redes. Oh, teoría de redes. Estaba pensando en ello. Piensa en las redes sociales, redes terroristas, redes ecológicas. Hay muchas redes. Y creo que es importante que entendamos que hay redes a nuestro alrededor. ¿Qué son? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo se relacionan con el pensamiento sistémico? Sí. Entonces simplemente improvisamos sobre las redes y lo que sabemos. Creo que mucha gente conoce la palabra red. No conocen la teoría detrás de las redes y por qué son importantes para nuestra vida diaria y nuestro pensamiento. Sí. Creo que la mayoría de las personas saben lo que es el networking y saben por qué es importante. Creo que la mayoría entiende cómo funciona internet, ¿verdad? La web mundial. Y entienden, como estás en una red con tu proveedor de salud o proveedor de cuidados, hay redes de amistad, como dijiste. Hay redes terroristas. También hay... Tu familia es una red de interconexiones. Todos los sistemas ecológicos o ecologías son redes. Hay redes moleculares. Hay... Sí, pero en su base, una red son cosas que están conectadas. Sí. En su base, una red está compuesta por dos cosas. A veces llamadas nodos y aristas. Pero podría simplemente pensar en ellas como puntos y conexiones. Pequeños puntos y pequeñas líneas. Eso es básicamente lo que es. ETAG es la teoría de redes es la estructura teórica subyacente o a veces en matemáticas se llama teoría de grafos. Fue creado en el siglo XVI o XVIII, creo. Me estoy equivocando de siglo. Pero por un tipo llamado Leonid Euler que vivió en Königsberg, Prusia. Entonces, en Königsberg había un río y más o menos iba así. Y luego así. Así que ese es el río. Y la ciudad estaba situada junto al río. Así que puedes imaginar que esta es como la ciudad. Todo esto son los edificios y cosas así. Y más edificios por aquí, ¿verdad? Y, ya sabes, tiendas y casas. Y luego algunos edificios aquí. Correcto. Así que puedes imaginar que es un gran río. Es mucho más grande que... Sí, pero está dividido en muchas partes pequeñas. Sí, y esto es como un, ya sabes, un río grueso. No como un río insignificante, ¿verdad? Había puentes, ¿verdad? Hay un puente aquí. Así que aquí hay un puente. Y 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 luego habico como un puente aquí. Y luego un puente. Creo aquí. Y aquí, ¿verdad? Sí, y lo que la gente se preguntaba en ese momento, ya sabes, porque tenían mucho tiempo libre, era si podías llegar a todas las masas de tierra. Así que unas, dos, tres, cuatro masas de tierra. Básicamente. Por... Solo cruzando. Cada puente una vez. Sin superponer los puentes, ¿verdad? Y la gente simplemente se lo preguntó porque estaban caminando por ahí. Tenían mucho tiempo libre. Y Euler básicamente se sentó. Es un matemático y una persona de sistemas. Y se sentó para averiguar si eso era verdadero o falso, si podías hacerlo o no. Y resulta que no puedes. No puedes tocar todas las masas de tierra sin cruzar un puente más de una vez. Interesante. Entonces, pero en el proceso, esta es la parte asombrosa, en el proceso de resolver este pequeño enigma, él inventó la teoría de redes. Simplemente lo inventé. Sí, él inventó la teoría de redes. Y la manera en que lo hizo fue mediante una ingeniosa pequeña abstracción, en cierto modo, ¿verdad? Entonces, lo que hizo fue decir que si hacemos que las masas de tierra, ya sabes, un nodo o un punto, y luego hacemos los puentes, las relaciones, ¿verdad? Entonces, puedes resolver el problema porque él simplemente abstrajo el problema. Así que lo haría esencialmente solo, con puntos y las líneas o conexiones. Él descubrió la teoría de redes, que es una de las teorías más poderosas que tenemos. Está en la base de cada cosa que usas aquí y en nuestros teléfonos. Lo que significa que puedes tomar una gran cantidad de complejidad y reducirla a lo que llamas nodos y aristas o puntos y líneas. Y cuando haces esa abstracción, entonces puedes verlo de manera diferente. Importante. ¿Por qué es importante? Lo primero que es importante al respecto son todas las aplicaciones sumamente importantes, ¿verdad? Captura la realidad, ¿verdad? Cuando hacemos estas cosas, captura la realidad. Resuelve problemas en la realidad. Así que la aplicación pragmática de esto es muy importante. Otra cosa que creo que es profundamente importante y probablemente una de las cosas que la gente, sorprendentemente, una de las cosas que he descubierto en los últimos 30 años es que lo más difícil para la gente es navegar la complejidad, lo cual es sorprendente. Si me hubieras preguntado hace 30 años si eso sería lo que obstaculizaría a las personas, nunca lo habría dicho. En serio, interesante. Es la idea de que cuando nos enfrentamos a situaciones muy complejas y abrumadoras, la solución podría ser simple. Ya veo. Porque simplemente no lo hacemos. Pensamos en simple y complejo como opuestos. Si algo es complejo, no pensamos, oh, ¿sabes? Tengo que ver la simplicidad que subyace en eso. Sí, entiendo. Entonces no vemos la simplicidad y la complejidad como dos caras de la misma moneda o actos hermanos en un proceso. Simplemente no vemos la conexión. Pero irónicamente, el estudio de la complejidad, ¿qué es? Comenzó con personas como Prigo Kine, pero fue pionera en lugares como el Instituto Santa Fe. El estudio de la complejidad realmente trata tanto de la simplicidad como de la complejidad, lo cual nuevamente, cuando las personas escuchan eso por primera vez, van a decir qué, por qué es eso. Pero Murray Gelman, quien estuvo en el Instituto Santa Fe y ganó el premio Nobel por su trabajo en física cuántica y cosas así, descubrió el quark, escribió un gran libro llamado... Quark y el jaguar. Él escribió un artículo que tenía como dos páginas. Es un gran artículo. Es uno de mis artículos favoritos. Difícil escribir un artículo corto. En ese artículo, el nombre del artículo era, llamémoslo Plectix. Y lo que quería decir era, llamemos al campo, a este campo emergente de la complejidad, que ha superado a la mayor parte de la ciencia. Ha influenciado la ciencia de manera dramática. Lo que él quería decir era, llamemos a este campo de la complejidad Plectix. No lo llamemos teoría de la complejidad o complejidad. Llamémoslo Plexícticos. Y él lamentaba que probablemente no sería adoptado como el nombre. Y no lo fue. Es un artículo que se ha perdido en gran parte en la historia. Pero es un artículo brillante. Tiene dos páginas de largo. Cualquiera podría leerlo. Simplemente pueden buscar, llamémoslo Plectix. Pero se trataba de esa parte de la complejidad de la palabra. El Plex. Y la parte de la palabra en simple. Y si pensamos en la palabra simple como simple. Si tienes simple y complex, esa parte de la palabra es en realidad la misma. Así que incluso en las palabras simple y complex, tienen una parte común, que es esta raíz PLEK. Y PLEK significa literalmente algo así como trenzado una vez o múltiple. Así que puede ser parte de simplex, que es solo una trenza como, o complejo, que es como el tapiz de trenzas que abarca un tema o idea. Y te das cuenta de que un solo tejido aquí se multiplica para formar el tapiz de una hermosa alfombra o algo así. Viendo lo simple dentro de lo complejo, como la relación entre ellos. Sí. Ver que debajo de la complejidad está la simplicidad. Que los sistemas adaptativos complejos tienen reglas simples debajo. Y eso es desconcertante para mucha gente. ¿Por qué algo que es complejo sería simple debajo? Pero lo que decía Murray Gellman era que estas dos cosas son actos hermanos. Son dos caras de la misma moneda. Y que incluso en nuestro idioma están realmente relacionadas. Que la complejidad y la simplicidad tienen esta relación realmente notable. Y la naturaleza simplifica las cosas en el fondo. Sí. Creo que tal vez lo que estás insinuando del documento es que al llamarlo complejidad, estamos perdiendo la riqueza de la idea de complejidad y simplicidad debajo. Aquí estaba la complejidad para Euler, pero encontró la simplicidad debajo. Él vio la simplicidad debajo. Y eso hizo toda la diferencia. Y vio debajo. Piénsalo como un iceberg. Solo vemos la punta del iceberg. Pero debajo hay algo mucho más importante o más grande. Así que esa es otra razón por la que es tan poderosa. Piensa en todas esas redes de las que hablamos al principio. Red terrorista, redes de familia y amistad, y redes ecológicas. Y sigues adelante. Internet, computadoras, la red eléctrica, ya sabes, el tráfico aéreo. Tú lo nombras. A cada nivel de escala tenemos redes. Y todo el contenido, todo el contenido informativo de esas redes no podría ser más diferente. Quiero decir, los terroristas no son tu familia. Esos son contenidos informativos totalmente diferentes. Una red ecológica, el contenido de esa red no es el mismo que el de una red informática. Y sin embargo, tienen la misma estructura subyacente. Sí, todos están hechos de puntos y líneas, nodos y bordes. Y creo que parte de lo que estás hablando sobre por qué necesitamos saber esto o cómo eso es útil, es que imaginas, ya sabes, has visto en programas de televisión, los enormes tableros de esto está conectado a eso, está conectado a eso. Y luego tienes que ver eso. No se trata solo de ver el contenido informativo, sino de ver la estructura subyacente. ¿Dónde hay una relación que podría aprovechar? ¿Dónde no hay una relación? Lo que no está conectado es tan importante como lo que sí lo está. Así es. Si pensamos en el patrón de organización, el DSRP, ya sabes, es, no es, lo que es y lo que no es algo. Bueno, puedes aplicar eso al patrón de relaciones de acción-reacción. Entonces, podemos juntar esos dos y podemos decir qué, qué está y qué no está relacionado. Correcto. Resulta que en las redes, lo que no está relacionado es tan importante como cómo están relacionadas las cosas. ¿Verdad? Cómo las cosas no están relacionadas es tan importante como cómo están relacionadas. Y en el caso de las redes terroristas, eso es realmente importante porque podrías aprovechar esa no relación. Piensa en ello de esta manera. Si un niño sabe que mamá y papá no han hablado, entonces él tiene la capacidad de manipular. Mamá y manipula a papá para conseguir algo, ya sabes, porque él sabe que esa conexión no existía, ¿verdad? Bueno, es el clásico, papá dijo que podía. O mamá ya me dio permiso. Correcto. Es como si hablas con mamá, hablas, entonces es relación con mamá, relación con papá. No dejes que hablen. Y luego haces que suceda antes de que empiecen a hablar, ¿verdad? Así que eso es simplemente manipular no relaciones. Eso es correcto. Estabas hablando del nivel superficial y que nos quedamos atrapados por la complejidad de todo el material en la superficie, el contenido informativo. Y me pregunto si una de las trampas, cuando hablamos de redes en un lenguaje popular, creo que la gente piensa en un montón de cosas que están conectadas, pero principalmente piensan en las cosas, ¿verdad? No piensan tanto en las conexiones. Así es. Creo que cuando pensamos en entonces si pensamos, si reducimos esta red o cualquier red, cualquier nivel de complejidad podría ser tan complejo como quieras que sea. Pero si podemos reducirlo a puntos y conexiones, ¿verdad? Entonces, tienes puntos y conexiones. Mira lo que estoy dibujando aquí. Y cuando decimos el término unir los puntos, unir los puntos, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de ver las conexiones entre los puntos. Y yo diría que una gran parte de casi todos los problemas que tenemos hoy se deben a que no estamos conectando los puntos. Y eso no solo significa hacer las conexiones, también significa entender los puntos. Así que tienes que entender los puntos y las conexiones a un nivel profundo. Y tienes que asegurarte de que todos los puntos estén conectados. Creo que este es uno de los mayores problemas en la ciencia. Creo que uno de los mayores problemas en la sociedad es que no estamos ayudando. No estamos viendo que estos sistemas están conectados. Estamos viendo que te recetan un medicamento y lo tomas. Un medicamento farmacéutico. Y lo hace, de hecho. Cura esta cosa o, de hecho, disminuye esta cosa o aumenta esta cosa. Pero lo que no hacemos es darnos cuenta de que también está haciendo 10 otras cosas que no probamos. Y algunas de esas cosas pueden ser bastante negativas. Así que ese es un ejemplo de no conectar los puntos. Y luego tenemos que retirar ese medicamento porque nos damos cuenta de que sí disminuye el dolor, pero también crea décadas de adicción. No refleja la realidad si no incluyes las relaciones entre y entre las cosas. Piensas en cosas como tu propia salud y bienestar personal. Es la conexión entre tu sueño, tu hidratación, tu ejercicio, tu nivel de estrés, ¿verdad? Y puedes decir, si eliminas cualquiera de esos puntos, los demás se van a dar cuenta. Va a haber un efecto en muchas otras cosas o sistemas. Pero no siempre lo hacemos. Concéntrate en asegurarte de que hemos tenido en cuenta esa conexión en el sistema. Así que estás viendo la realidad actual de lo que es, que es, que hay muchas cosas que son partes de un problema. Y si solo ves las cosas y no las conexiones entre ellas o la dinámica, vas a perderte mucho. Y eso es lo que a menudo hacemos. Vemos las cosas. Por ejemplo, en ciencia y por eso cosas como la interdisciplinariedad. Y por eso la complejidad como ciencia ha surgido como muy importante. Y por eso las redes son tan importantes. Porque nos permiten tomar estas disciplinas, que son como departamentos. Las disciplinas son como departamentos. De una empresa, ¿cierto? Entonces, si piensas en una empresa, descompone las cosas en departamentos, las partes. Y así es como se descomponen las cosas en departamentos. Bueno, dividimos el conocimiento del universo en disciplinas. Y cuando desglosamos la organización en partes, departamentos. Y cuando dividimos el universo en partes, disciplinas, rompemos. ¿Qué estamos rompiendo? Estamos rompiendo las relaciones. Estamos rompiendo las relaciones y olvidamos. Para reconstruir las relaciones entre las partes, entre los departamentos, entre las disciplinas. Y luego enseñamos a los jóvenes, por ejemplo, en la escuela, dividimos las disciplinas en periodos. Y los niños aprenden matemáticas y aprenden inglés y aprenden, ya sabes. Separar. Y todos están separados. ¿Verdad? Entonces, cuando decimos, las matemáticas son importantes. Bueno, ¿para qué son importantes? Son importantes para todo. Son importantes para educación física. Es importante para el inglés. Es importante para todo tipo de cosas. Y el inglés es importante para, ya sabes, la historia. Todos estos diferentes temas. Se alimentan entre sí en la realidad. Pero no los estamos enseñando de esa manera. No estamos conectando los puntos. ¿Verdad? Y la ciencia, la razón por la que a veces falla la ciencia, es porque no estamos conectando los puntos. Y en las organizaciones, la razón por la que obtenemos hilos es porque no estamos conectando los puntos. ¿Verdad? Y piensa en lo que decías sobre la ciencia. Recuerdo haber pasado por el proceso de investigación doctoral. Todo se trataba de las variables. ¿Cuáles son las variables? La esencia de la investigación fue probar la relación entre y entre un subconjunto de las variables y cómo tenían un efecto. Pero puedes imaginar que si solo pensabas en las variables y no en cómo todas interactuaban, no llegarías a ningún lado con eso. Sí, y el mundo está muy interconectado. No es que todo esté conectado con todo lo demás. La gente dice mucho que todo está conectado. No todo está conectado. Todo está eventualmente interconectado. Pero no todo está conectado. Hay muchas conexiones que no existen entre las partes. ¿De verdad? Sí. Es como un cuento popular que la gente usa todo el tiempo. Todo está conectado. Number. Definitivamente no todo está conectado. Ni querrías que lo estuviera. Por ejemplo, si cada neurona en tu cerebro estuviera conectada a todas las demás neuronas del cerebro, si hubiera una conexión directa entre cada neurona en tu cerebro y todas las otras neuronas, te volverías instantáneamente loco. Te sentirías abrumado. Así que no queremos eso. No queremos estar conectados a todo. De hecho, hay enormes eficiencias en las redes, porque no todo está perfectamente conectado con todo lo demás. Hay un verdadero valor en eso. Así que no queremos que cada cosa esté conectada a todas las demás. Y el universo no hace que todo esté conectado. Ahora bien, eso es diferente de esta cosa podría verse lejos de esa otra cosa, pero en cinco saltos podría llegar allí. Podría ir de esta cosa a esa cosa. Sí, todo está interconectado de esa manera. Pero no es literalmente que todo esté conectado con todo lo demás. Sí, no hay una conexión uno a uno entre cada cosa y cada otra cosa. Sería tremendamente ineficaz e ineficiente para nuestro pensamiento. Abrumador. Ser abrumador. No serías capaz de procesarlo todo. Sería demasiado. Bueno, lo interesante es que hemos hablado muchas veces sobre uno de nuestros... Supongo que diré que las debilidades en nuestra forma de pensar son que no vemos las conexiones. No somos muy buenos pensando en las relaciones entre las cosas. Lo que me pregunto es, ¿estás diciendo que Euler, al crear la teoría de redes, fue como el primero en decir, oye, ¿deberías centrarte en ambos? O, ¿cómo contextualizarías eso? Bueno, ciertamente era un tipo de los que pensaba en términos de sistemas. No creo que en ese entonces existieran términos como pensamiento sistémico o ciencia de sistemas. Él estaba pensando sistémicamente. Y como decíamos, hay un valor tremendo en lo que hizo con la teoría de redes debido a su aplicación, por conectar los puntos, debido a las estructuras universales que subyacen. Una variedad infinita de cosas debido a la conexión entre la complejidad y la simplicidad. Esos son todos los valores de lo que él hizo. Y la teoría de redes es simplemente increíblemente poderoso y útil hoy en día en todos los campos. Gracias a lo que Euler acertó. Pero hay un par de cosas que él entendió mal o no vio sobre las redes. Hay algunas cosas que él no vio, ya sabes. De la misma manera que la teoría de redes está literalmente en la vanguardia de donde estamos hoy. Quiero decir, está impulsando la inteligencia artificial. Está impulsando todo tipo de cosas avanzadas de última tecnología. Así que, sabes, un aplauso para Euler. Quiero decir, un genio total, ¿verdad? Interesante. Sí, simplemente increíble. Pero el futuro, creo, más allá de donde estamos hoy, más allá de la vanguardia, se va a informar por algunas de las cosas que creo que él pasó por alto sobre esta abstracción. Cada uno de estos puntos en una red. Sí. No solo puede ser un punto, sino que es un todo por sí mismo. Sí. Lo que significa que puede tener toda una red dentro de ella. Entonces, cada uno de estos puntos puede ser su propia red. Eso es algo genial. Significa que cada uno de esos puntos puede ser un todo que tiene muchas, muchas partes interconectadas. Este episodio es patrocinado por Training Camp, el lugar en línea definitivo para desarrollar la fortaleza mental que impulsa el cambio y el éxito personal y profesional. En Training Camp tendrás acceso a la ciencia y práctica del pensamiento con evaluaciones personalizadas de pensamiento, capacitación por niveles y, lo mejor de todo, práctica que mejora la habilidad. Visita cabreralab.org para saber más. Y ahora, volvemos al episodio. Además, Euler abstrajo la relación como algo que pertenece a las dos cosas que está relacionando. ¿Cierto? Así que la relación sin esas dos cosas que está relacionando es efectivamente inexistente. Pero si realmente ampliamos un poco para cuál era la situación real en el terreno, esas relaciones son puentes. Bueno, un puente, ya sabes, digamos que hay un puente y tiene esta pequeña barandilla y, ya sabes, es un bonito puente pequeño y lo que sea. La banda de rodadura y, ya sabes, el grosor y esas cosas. Tiene agua fluyendo por debajo y luego tiene estas masas de tierra, ¿verdad? Esto es una masa de tierra y esto es una máscara de tierra, ¿verdad? Así que está conectando las masas de tierra. Pero imagina que podríamos, ya sabes, no en este siglo, sino en el siglo actual, podríamos bajar y engancharlo a un helicóptero y podríamos llevarnos este puente con cables y podríamos quitarlo. En ese momento, ese puente es una cosa. En otras palabras, es un punto. Sí. Y podríamos volarlo y pegarlo en un estacionamiento. Y podría simplemente estar en un estacionamiento y existir sin conectar nada. Podría existir solo como un puente. Sí. Y, por cierto, ya sabes, ese puente está compuesto por partes. Así que es todo un sistema, una red en sí misma, lo que significa que incluso estas relaciones podrían considerarse como nodos, que pueden ser parte de sistemas completos. Porque hay partes de un puente. Está la barandilla, la banda de rodadura, hay todo tipo de cosas. Y las relaciones entre todas esas partes que mantienen el puente unido. Correcto. Entonces, estás trabajando en un nivel fractal completo a través de escalas. Así que estas cosas tienen peso material porque son las cosas, pero luego dices que las relaciones tienen el mismo peso material. Sí, las relaciones son esenciales. Si no fuera un puente físico. Aunque no fuera un puente físico. Y de hecho, notablemente, el puente está conectado. Debe haber una conexión aquí y aquí entre la tierra y el puente. Así que incluso el puente está conectado a la tierra y cada lado del puente tiene conexiones. Así que si haces zoom, verías otro conjunto. Red conectada que conecta el puente con la tierra, como grandes pernos o grandes cables o todo un sistema conectándolo. Y no importa cuánto te acerques, habría una estructura material que es conectiva y conecta. Sí. Entonces, otra cosa que debemos observar es que estas redes, las relaciones, no son solo estas. Pueden ser cosas distintamente diferentes en nuestros sistemas completos. Está bien, interesante. La otra cosa que debemos observar es que cada uno de los puntos, que incluye estos puntos ahora, más todos los puntos que podrían ser las relaciones, ¿verdad? No solo son sistemas de parte y todo a los que podrías acercarte, esos puntos son lugares o puntos de vista desde los que podrías ver la red. Así que podríamos ver la red desde la perspectiva de este punto o podríamos verla desde la perspectiva de este otro punto. Ve cosas diferentes. Y verías cosas diferentes. Lo que eso significa es que este punto es el observador, como lo que llamamos el punto, y en ese momento todos estos puntos son la vista, por decirlo así. Y luego, cuando cambiamos el punto, ahora este punto es el observador y todos estos puntos son la vista. Así que todos los puntos y relaciones, las conexiones, son tanto punto como vista. Entonces, lo que básicamente estás diciendo es que DSRP es una extensión de la teoría de redes. Está añadiendo, está tomando la teoría de redes y agregándole más. Entonces, él ideó algunas reglas simples para lo que condujo a la complejidad que surge de esas reglas simples. Y lo que DSRP hace es simplemente añadir algunas de las reglas simples que explican la complejidad real que vemos. Entonces, cuando vemos la complejidad de los conflictos y cosas así, eso tiene que ver con diferentes perspectivas sobre la red, ¿verdad? Entonces, un grupo está viendo, viendo las cosas de una manera, viendo la red de una manera, y otro grupo está viendo la red de otra manera. Y así que hay más que solo puntos y conexiones. Esos puntos y conexiones se están mirando de diferentes maneras. Y una vez más, las conexiones no se forman solo por ser conectivas. Las conexiones son cosas por sí mismas. Es un dicho que la gente dice, oh, tienes que conectar los puntos. Quiero decir, eso tiene más significado, realmente, de lo que parece cuando la gente lo dice. Claro. Sí. No es solo ver las conexiones literalmente. Creo que es ver. Es ver las conexiones. Es ver que las conexiones son cosas materiales en las que podemos hacer zoom. Es hacer zoom en los puntos. Entonces, queremos acercarnos a los puntos. Queremos acercarnos a las conexiones. Queremos ver las conexiones. Ve que las conexiones son puntos. Queremos ver que cada punto, que incluye puntos y conexiones, es tanto un punto como una vista. En otras palabras, es un punto desde el que puedes observar, pero también es una vista. Una vista que múltiples puntos están observando. Es parte de la vista que múltiples puntos están observando. Es muy similar a lo que hacemos en la dinámica social, ¿verdad? Si estamos sentados en una mesa y veo que ella la está mirando cuando me está mirando a mí y él la está mirando a ella, ¿sabes? Y tú piensas, oh, ella la está notando, ¿verdad? Estás tomando en cuenta el punto y la vista. Oh, pero ella no está notando. Esto, ¿verdad? Eso no está en su vista. Ella no está al tanto de eso. Así que estás construyendo el punto de vista de ese nodo sobre el sistema. Incluso al mismo tiempo que estás construyendo tu propio punto de vista, que es inconsciente de otras ciertas partes del sistema. Estamos haciendo este nivel de redes. Teoría de redes, ¿verdad? D-S-R-P-I-N-A-N-G. Sí. Todo el tiempo. Simplemente no somos conscientes de ello. Y cuanto más conscientes seamos de ello, más conscientes podemos ser de que la naturaleza lo hace. Cuanto más conscientes de las dinámicas, más conscientes de lo que está ocurriendo, la complejidad. Esa conciencia importa en términos de lo que siempre hablamos. Ver la realidad, amar la realidad. Quiero decir, la realidad es que así existen las cosas. No es solo un montón de cosas que no están relacionadas. No es que todo esté relacionado, pero hay relaciones importantes que impactan lo que sucede en el mundo real a las que debes prestar atención. Y obviamente, perspectivas dentro y en los sistemas en los que estás pensando. Por supuesto. Así que creo, ya sabes, esto ha sido muy interesante y has dibujado estos gráficos geniales y has hablado mucho sobre la teoría y Euler y la ciencia detrás de ello. Me pregunto, ¿cómo me afecta esto realmente en mi vida diaria? ¿Por qué debería importarme? Quiero decir, es interesante de escuchar, pero ¿cómo es útil para mí en mi vida diaria mientras hago todo lo que estoy haciendo? ¿Por qué debería prestarle atención? Cuando entiendes DSRP y redes, las redes similares a DSRP que nos rodean, te permite abrazar la complejidad real que está justo enfrente de ti. Ya sea que esa complejidad esté en una situación en la que están tus hijos o tu familia, o una situación que estás viviendo en el trabajo, o si te preocupan las políticas del país, o estás tratando de pensar por qué hay tanta falta de vivienda, o por qué hay tantos problemas de salud mental, o por qué hay algunos cables. Ya sabes, como cualquier problema del que te preocupes. Ya sea un problema muy pequeño como en tu familia, pero grande e importante. O si se trata de algo en el trabajo, ya sea personal o profesional, ya sea un problema cotidiano, un problema local o uno global. Gran problema, como que realmente no importa qué problema sea, es complejo. Un problema es complejo, ¿sabes? Si involucra a personas, seguro que es complejo. Y si involucra a personas y máquinas, y sabes la sociedad y todo tipo de otras cosas con las que interactúan las personas, seguro que es complejo, o incluso si tal vez no estás tratando de resolver un problema, tal vez estás tratando de entender los deportes. O quizás estás tratando de entender los diferentes puntos que alguien está planteando en un libro que estás leyendo, como no tiene que ser un problema o un asunto como... Cualquier cosa que estés tratando de descifrar, que sea compleja. Y la mayoría de las cosas con las que lidiamos son complejas. La mayoría de las cosas que nos importan son complejas. La mayoría de las cosas con las que estamos lidiando son complejas. Y muchas veces esa complejidad puede sentirse abrumadora. Sí. Puede sentirse como no sé cómo arreglar esto. No sé cómo entender esto. Desearía entender eso. Estas herramientas y entender DSRP y redes y ser capaz de visualizarlas y dibujarlas y cosas así. Te permiten cortar esa complejidad sin perder la riqueza del problema o la información. Einstein dijo que todo debería ser tan simple como sea posible, pero no más simple. Sí. No queremos tomar un sistema complejo y simplificarlo en exceso. Eso es diferente a que existan reglas simples que, al multiplicarse, hacen que esto sea como es. Eso es diferente a que voy a tomar algo realmente complejo y crear una versión simplificada de ello, que sea una especie de argumento de paja. Sí. Entonces, creo que lo que hace la teoría DSRP por ti es que te da herramientas para adaptarse y realmente aprender a ser. No sentirse abrumado por la complejidad que tiene delante, sin importar qué tipo de complejidad sea. Sí, y creo que una de las cosas que dijiste antes, que me parece una buena manera de pensarlo, es que cuando tienes la capacidad de pensar en la estructura subyacente, no te distraes tanto con el contenido. Puedes llegar a comprender la naturaleza del problema. Diferente. Y eso te da un punto de apoyo para entender la complejidad de todas las personas y las variables y todo. Sí, me alegra que hayas mencionado ese punto porque probablemente lo habría olvidado. Pero en realidad es probablemente uno de los puntos más importantes cuando tratamos con personas, cuando estamos ayudando a la gente. Sabes, lidiar con la complejidad que enfrentan en su vida laboral, sus negocios, sus organizaciones o en su vida personal. Diría que una de las principales cosas que los atrapa es la información. Se quedan atrapados en la abrumadora cantidad de información y no pueden ver la estructura subyacente. La estructura subyacente. La información es importante. No estoy diciendo que la información no sea importante. Pero la información no es lo único. Debajo de la información está la estructura. Y la estructura puede decirte mucho sobre el sistema. Y si no puedes ver esa estructura subyacente, la estructura DSRP subyacente de eso, los puntos y líneas subyacentes y los puntos de vista y perspectivas. Y no olvides acercarte a los puntos para ver más puntos que están conectados. Entonces fallas. Te abruma la información. Eres indeciso. No sabes qué hacer. No sabes qué decisión tomar. Entonces, quiero decir, todo esto se reduce a que, o quieres entender algo, quieres tomar una decisión, quieres tener éxito, quieres que ocurra algún cambio. Todo eso depende de cuál es tu modelo mental de la realidad de la situación. Y la realidad de la situación suele ser compleja. Y esto te ayuda a atravesar la complejidad y encontrar la estructura subyacente para que puedas entender por qué las cosas son complejas de la manera en que son. ¿Sabes? Estoy en el área de políticas contigo en la Universidad de Cornell. Y alguien me dijo literalmente el otro día, ¿cómo vamos a resolver la política de vivienda? Y pensé, no lo sé. Entonces, cuando mapeas toda la información involucrada en la política de vivienda, es mucho. Y luego tienes que dar un paso atrás y preguntar, bueno, ¿cómo está organizado esto? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo? ¿Dónde están las distinciones que importan? ¿Dónde están las relaciones que no estamos viendo o que sí vemos? Y para mí, ver la estructura subyacente te ofrece eso. Es como un paso no solo para ver cómo está estructurado en la realidad, sino que te da una manera de entender mejor una cantidad abrumadora de información porque puedes organizarla basándote en las estructuras. Y luego obtienes un... Sí, ¿y dónde están los incentivos que están alterando diferentes perspectivas sobre el sistema, verdad? Así que voy a comportarme de cierta manera como un agente en el sistema. Como uno de los nodos en el sistema. Voy a comportarme de cierta manera según ciertos incentivos o anti-incentivos. Y luego multiplicamos eso por todos en el sistema. Y obtienes... Oh, vaya, es interesante que estemos viendo estos comportamientos a nivel macro debido a estas interacciones a nivel micro. Entonces empezamos a ver que el macro... Creo que una de las cosas que la gente realmente confunde mucho con los sistemas complejos adaptativos, que son aquellos en los que todos vivimos y nos importan, son... Es muchas veces el comportamiento macro del sistema. Como cuando no nos gusta algún comportamiento del sistema con el que estamos tratando. Y cuando digo sistema, no me refiero a... El sistema podría ser tu matrimonio. El sistema podría ser tu amistad con alguien. El sistema podría ser... Cómo sacamos la basura. Cómo sacas la basura. El sistema podría ser si tus clientes están contentos o no. Si te das cuenta... Oh, nuestros clientes no están contentos con algo. Bueno, ese es un resultado. No quieres trabajar directamente en el resultado. ¿Quieres trabajar en cuáles son las reglas que están generando esa propiedad emergente? Eso ya está hecho. Ya están descontentos. Y claro, tal vez puedas volver y arreglarlo retroactivamente. Algunas cosas para los clientes, ¿verdad? Pero eso no está arreglando el sistema. Eso está arreglando ese único problema. ¿Verdad? Así que cuando la gente dice que están apagando incendios todo el tiempo, eso es apagar incendios. Pero si quieres que los incendios no sigan empezando continuamente. En varios lugares a la vez, tienes que cambiar la forma en que el sistema está estructurado. Y para eso, tienes que entender la estructura del sistema. Y debes entender que este sistema está creando clientes infelices. En otras palabras, esto no es un subproducto, un error. Esto es resultado de la forma en que el sistema está estructurado. Sí, lo que significa que el resultado del sistema es el producto de todas las interacciones de los elementos dentro del sistema. Entonces, para cambiar el resultado, tienes que cambiar los elementos dentro del sistema. Sí, hay un término en sistemas llamado POSWIT, que es solo un término grande. Es un acrónimo. Significa que el propósito de un sistema es lo que hace. Y básicamente, lo que eso significa es, ya sabes, si tienes un sistema educativo que no es atractivo, podrías decir, bueno, ese no es el propósito del sistema. El propósito del sistema no es no ser atractivo. Pero la forma en que el sistema está estructurado no es atractiva. Está provocando ese resultado, ¿verdad? El sistema está generando esa propiedad emergente de falta de interés. Entonces, hay algo en el sistema que, de alguna manera, está creando intencionadamente la falta de interés. Como sistema, no estoy diciendo que alguien en el sistema tenga la idea malvada de, por ejemplo, llevar el compromiso al suelo y hacer que todos los niños se aburran en la escuela. Ningún individuo en el sistema está diciendo eso. Pero el sistema colectivo está generando la propiedad emergente de la falta de compromiso. O el sistema colectivo está provocando la propiedad emergente de, ya sabes, insatisfacción del cliente, insatisfacción del empleado. Y entonces lo que tienes que hacer es decir, ¿qué es lo que tiene la estructura del sistema que está provocando eso? ¿Qué está sacando esa propiedad emergente? Y cambiemos esa estructura. Cambiemos algunas de las relaciones. Cambiemos algunos de los nodos. Cambiemos algunas de las cosas que están dentro del nodo. Cambia algunas de las perspectivas. Cambia algunos de los modelos mentales que están impulsando esas perspectivas. Y entonces obtendrás un resultado diferente porque has cambiado lo que está ocurriendo adentro. Y simplemente no le tienes miedo a ese nivel de complejidad. Eso es lo que te brindan estas herramientas, que no tienes que temerle a ese nivel de complejidad. Estaba hablando con uno de nuestros estudiantes de posgrado el otro día. Y él está en el mundo haciendo lo suyo. Y le va genial. Tim, tú sabes de quién estoy hablando. Y dijo, simplemente me da. Es como un superpoder. Porque simplemente puedo entrar a cualquier sala y, ya sabes, no hay problema. No tengo miedo de nada. No temo ningún nivel de complejidad. No temo cosas que no conozco. No temo temas realmente, realmente complejos que no conozco. Simplemente puedo entrar a cualquier sala y sé que tengo las herramientas para navegar. Lo desconocido. Navegar la complejidad. Y fue genial escuchar que él está, ya sabes, teniendo esa experiencia en el mundo. Pero eso es lo que queremos para todos, para cada niño. Ya sabes, cada persona que puedan tener la confianza de que, no importa cuán complejo sea, puedo navegarlo. Tengo las herramientas para navegarlo. Porque sé cómo pensar en ello. Sé cómo analizarlo. Y sí puedo ver la estructura subyacente. Puedo entender. Entonces eso es lo que te da. Eso es todo lo que te da. Te da la confianza y las herramientas para, ya sabes, puedes imaginar si un fontanero viene a tu casa y está sentado pensando, oh, Dios mío, esto es un desastre. No sé qué está pasando. Todo está atascado y bla, bla, bla. Y hay. Ya sabes, olores y diferentes cosas y un caos total. Y ya sabes, el plomero está como, bueno, ya sabes, él tiene las herramientas y el conocimiento de cómo solucionar ese problema. Así que no entra diciendo, me aterra este problema. Entra diciendo, esto se puede arreglar. Esto te está brindando las herramientas y de muchas maneras, la confianza, las habilidades, las técnicas, para navegar cualquier nivel de complejidad, cualquier problema, cualquier asunto, cualquier entendimiento. Está bien. Bastante guay. Sí. ¿Eso responde a la llamada de pensamiento sistémico? Me hiciste sentir orgulloso, experto en sistemas. Aprendimos sobre redes. Supongo que eso es todo. Eso es todo. Oh, espera, hemos vuelto. ¿Qué llevas puesto? ¿Qué quieres decir? ¿Qué llevo puesto? Es mi corona especial para las vacaciones. Oh, corona de vacaciones. Sí, es hora de estar festivo. Es hora de empezar a pensar en celebrar el fin de año y las vacaciones. Y por eso me he vestido para la ocasión como siempre. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué significa? Realmente necesitamos agradecer desde el fondo de nuestros corazones a todas las personas que han estado escuchando y comentando en el podcast. Así que tenemos un regalo para ellos. ¿Un regalo? ¿Qué es? Sí, queremos darles el regalo de pensar. El regalo de pensar. Lo que significa que habrá un código QR especial y un código de descuento disponible solo para los espectadores del podcast, que les dará un descuento significativo en el curso de Cinturón Azul, que es un curso extenso. Van a ahorrar mucho dinero. Y es un curso estupendo. Desarrollarás habilidades de primer nivel en ese curso. Así que pueden darlo como regalo a cualquiera. Puedes compartir el código de descuento. Compartir el código QR. Queremos difundir el amor por pensar.